En total hay 359 casos de dengue en el país y 13 de cada 10 contagios están en el departamento de Salto. El informe del Ministerio da cuenta de 9 pacientes internados en cuidados moderados. Paysandú es el tercer departamento con mayor incidencia de los casos. Hay 52 positivos luego de Salto que tiene 124 y Montevideo con 83. El informe semanal indica que el 80% de los casos a nivel mundial ocurren en la región de las Américas. En Uruguay los casos de dengue importados provienen principalmente de Argentina, Brasil y Paraguay. Salto es la zona de Uruguay que está más cerca de pasar de brote a epidemia de dengue, según el virólogo Gonzalo Bello, radicado en Brasil. Pero para una población como la de Salto tienen que superar los 400 casos. Los médicos, a través de las sociedades y sus gremiales, participan en reuniones y seminarios con colegas extranjeros con experiencia. El dengue tiene un diagnóstico claro, un tratamiento protocolizado, pero la incertidumbre pasa por la escasa cantidad de pacientes con la enfermedad. Las muestras de posible escaso de dengue en Paysandú son estudiadas en el Laboratorio de Virología Molecular de la Universidad de la República en Salto, habilitado por el Ministerio ante el aumento de casos. Ante las muestras eran estudiadas únicamente en Montevideo. Aún queda esperar el mayor impacto de las 200.000 personas que viajaron fuera del país en semana de turismo, especialmente Argentina, Brasil y Paraguay, lo que se podría dar durante esta semana, 10 días después del final de esa semana de asueto. ¡Gracias!